muy bien ya en este vídeo vamos a estar finalizando lo que es el tema de la configuración del idioma y para ello vamos a ir a configuration vamos a ir a regional and language bien y vamos a seleccionar bueno acá recuerdo que estoy en el sitio en inglés por eso me aparece todo en inglés vamos a ir al español me preguntaba por qué está todo en inglés y le había traducido pero bueno eso lo bueno tenemos que aparece todo en español o inglés dependiendo del idioma entonces vamos a ir a configuración regional language y acá vamos a ir a traducción de la interfaz de usuario o sea clic ahí muy bien y fíjense que acá vamos a tener todos los textos en el idioma original que es el inglés y las traducciones al español en este caso fíjense que tenemos por ejemplo herramientas es tools en inglés delete en inglés es eliminar si todas estas palabras van a aparecer en nuestros cms bien entonces lo que podríamos acá de buscar en este caso están textos traducidos no traducidos a mí me interesaría los no traducidos bien para que esta forma podamos ver qué textos han quedado sin traducir del lenguaje que habíamos instalado en el anterior vídeo tutorial entonces fíjense que tenemos aquí algunas algunas cosas sí texto de origen bueno productos light estas son nuestras nuestros idiomas predeterminados fíjense que acá cuando sólo coloquemos el sitio en inglés va a aparecer producto bien porque porque debemos haber escrito la palabra si el idioma va a ser por el inicial es inglés deberíamos haber colocado producto o categoría en el caso de categoría fíjense que regional al lenguaje no está traducido entonces vamos a poner lenguaje de lenguaje con fíjense que regional bien report tampoco bueno ponerle reportes bien administra el setting tampoco configuración administración de administrador bueno ahí te vamos a poner menú secundario y al de abajo menú primario bueno fíjense que algunas son muy básicas podemos traducirlo tranquilamente pero bueno la idea es que ustedes vayan viendo cómo ir haciéndolo y traduciendo lo que falta si no es mucho lo que falta pero está bueno que se traduzca bien ponemos guardar las traducciones y de esta forma vamos a guardar estas traducciones es decir ahora lo que antes no estaba traducido recuerden que en configuración y acá decía lenguaje y regional es de lenguaje y configuración regional bien ya aparece bien traducido otra cosa podemos haber hecho es importar importar es importar un idioma bien simplemente nos va a pedir un archivo punto po que son las traducciones bien ese archivo lo colocamos acá en seleccionar archivo buscamos el archivo y automáticamente lo va a importar de donde sacamos estos archivos de idioma bien hay una página dentro de drupal org que es localize punto drupal punto org barra download bien y acá vamos a tener los diferentes tipos de idiomas vamos a elegir por qué proyecto en este caso está el drupal core y tenemos para versiones de las 5 de las 6 de las 7 y de la 8 nosotros estamos trabajando con la 8 pero fíjense que aquí van a aparecer todos los idiomas y nos va a indicar cuándo fue la última actualización en este caso por ejemplo el 28 de mayo entonces simplemente harían clic hagamos de cuenta que queremos ponerlo en italiano ponemos italian y acá seleccionamos nuestra versión hacemos clic y guardamos fíjense que el archivo es po bien luego ese archivo lo vamos a poder importar desde aquí seleccionando archivo bien vamos a poner si ahí aparece drupal ponemos abrir y ya ahí ponemos importar y automáticamente se van a importar en este caso no lo voy a hacer porque no quiero el idioma italiano en exportar podemos exportar nuestro idioma si teniendo en cuenta que bueno que aquí idioma queremos exportar el español y las opciones de exportar si queremos incluir las traducciones no personalizadas incluir las traducciones personalizadas esto es lo que yo realicé y incluir el texto sin traducir en este caso colocamos las traducciones bien entonces este texto sin traducir significa esas palabras que hoy veíamos que no hayan sido traducidas bien pero está bueno porque si yo tengo otro sitio automáticamente voy a usar este archivo de traducción ya que lo personalicé a mi gusto o bien le agregué las palabras que faltaban bien con esto lo exportamos y se va a exportar un archivo también .po para que podamos ingresarlo en otro archivo bien es podemos guardar y se guarda ese archivito que luego lo importamos de otro grupo y en configuración simplemente vamos a tener algunas opciones de configuración por ejemplo de cuando queremos que compruebe si hay actualizaciones de idiomas el origen de traducción si va a ser del servidor de Drupal y de archivos locales o de solamente archivos locales y el comportamiento al importar bien lo mejor es solo si se suscriban las traducciones importadas las traducciones personalizadas se mantendrán porque quizás se van actualizando bien y se van agregando algunas traducciones que antes no estaban realizadas y en este caso va a pisar nuestras traducciones personalizadas por eso debemos poner este para que no las pise bien al guardar configuración directamente se guarda todo y por último tenemos dentro del lenguaje de configuración la traducción de configuración vamos por acá bien bueno y esto es lo mismo si tenemos por ejemplo bloque hacemos clic en lista nos va a mostrar un listado de todo lo que se podría traducir bien por ejemplo page title ponemos traducir bien y en idioma español ponemos editar bueno entonces acá fíjense page title es título de página y ya está traducido bien si encontramos que no está traducido bueno venimos acá y lo podemos configurar bueno nos vemos en el próximo video tutorial hasta luego